Música Vamos a hacer unas ondas super naturales pero sin maltratar nuestro cabello Yo me acabo de bañar por eso me miran, si, ni una gota de maquillaje Para hacer estas ondas que no vamos a maltratar el cabello Pues me acabo de bañar Mi cabello está semi húmedo, no está mojado como cuando te sales de las regaderas, cuando te sales de bañar Lo primero que vamos a hacer es que vamos a alzar el cabello hasta arriba Mi cabello tiene que estar desenredado para hacer estas ondas que no van a maltratar tu cabello Y lo que consiste aquí es que vamos a darle como que vuelta a todo el cabello Y tiene que estar como que súper, súper apretadita la vuelta Este chongo siempre me lo hago para ir al gimnasio, para todas partes Entonces este nos va a servir de gran apoyo para no maltratar el cabello, vamos a poner una liga Bueno, puedes dormir con este chongo O como ahorita son como tipo 2 de la tarde Voy a esperar a que se me seque bien el cabello y ahorita les voy a enseñar como queda el look, ok? Bueno, hemos regresado, yo creo que el cabello ya debe estar un poquito más seco No sé si está completamente seco, seco, seco como lo quiero, como siempre lo hago en las noches Para cuando tengo, digamos, algo que sea en la mañana y no tengo mucho tiempo de peinarme Esto es lo que hago en las noches Y para no dañar mi cabello, por supuesto Bueno, me cambié de liga porque les quería enseñar que estas ligas son las mejores Porque la verdad que no te quitan tantos cabellos No te los quitan, uno que otro pero es normal En cambio estas te quitan muchísimas, muchísimas Entonces vamos a soltar el cabello, ahorita está como que en un churrito Lo vamos a soltar Mi cabello, quiero decirles que mi cabello es súper, súper lacio Lo que vamos a utilizar es este spray que tiene pues sal del mar Si tú no tienes un spray como este, lo puedes hacer en tu casa Necesitas un atomizador, ponerle agua y sal de mar Entonces te va a dar el mismo efecto, no importa si no tienes este producto Bueno, vamos a rociar un poco y en cuanto rociemos tenemos que hacer como que este efecto Y esto te va a dar como que unas ondas playeras En la prepa, me acuerdo que hacía esto así Y luego me ponía una liga Una liga así Y esperaba como que se secara un poquito Luego hacía esto Y también me hacía como que esto, así como que Así Y me ponía otra liga aquí Aquí a veces utilizaba la secadora cuando no tenía tiempo Porque mi cabello como les digo siempre, siempre ha sido lacio, súper baba Entonces, no sé por qué a mí me encanta el cabello ondulado Y las que tienen, o sea, las que tienen cabello ondulado lo quieren lacio Las que lo tenemos lacio, lo queremos ondulado, chino Entonces pues nadie nos comprende Lo voy a quitar porque pues no tengo mucho tiempo Pero bueno, te da un poquito más como que de ondita Y se marca más Si lo dejas mucho más tiempo Vamos a hacer lo mismo de este lado Ok Y no es nada de mousse Entonces no estamos utilizando mousse Tu cabello no está así como que todo tieso También algo que podemos utilizar es un spray en seco Que esto te va a ayudar como que a ensuciar un poquito el cabello Si me entienden Más que nada es como que para darle un poquito de volumen A mí me gusta para eso, para darle volumen Entonces me voy a aplicar aquí Porque a mí me gusta mucho cabello Que se mire mucho cabello Entonces Y como pueden ver Te da unas ondas playeras Están muy padres Si tu cabello es un poquito ondulado Eso te las voy a definir mucho mejor Voy a agarrar un poquito de acetito Solamente para que el cabello se mire un poquito más frilloso Esto te sirve para cuando no tienes mucho tiempo en arreglarte Y necesitas algo rápido Puedes hacer esto y más Si no quieres maltratar tu cabello No maltrates tu cabello Y pues bueno Eso es todo el video Espero que te haya gustado Y no olvides suscribirte al canal Dale dedito arriba Si te gustó picarle arriba donde dice suscribirte Tengo un segundo canal de Limoncitas Vlogs Por si me quieres seguir por allá Ando un poquito mormadita Y bueno No olvides como te dije suscribirte Prenderle la campanita Porque como les dije en otro video Es algo como que súper frustrante Porque YouTube ha cambiado las reglas Entonces si tú no le picas Si no activas esa campana No te voy a llegar las notificaciones de mis videos Por favor hazlo para que no te los pierdas Y bueno Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Chau 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 Chau